Pero también hay temas positivos y nuestro compromiso siempre ha sido buscarle ambos lados de la moneda y justamente vamos a continuación con un tema que estoy seguro que a usted le va a encantar igual que a mí, que es lo que realmente representa a los tijuanenses, que es lo que realmente representa a nuestra ciudad, arte, cultura, artesanía, ya verá a qué me refiero, porque vamos a dejar que nos lo cuente Mario Murrieta, director general de la Expo Artesanal Tijuana. Mario, bienvenido, muy buenos días. ¿Qué tal, mi señor? Muy buenos días. Gracias. Oye, pues te decía, es increíble que la vez pasada que platicamos yo te decía, oye, pues ¿cuándo fue la pasada? No, ya fue hace un año, ya hace un año que fue la Expo Artesanal Tijuana pasada. Llega una nueva edición, platícanos un poquito de qué viene con esta Expo Artesanal Tijuana 2024. Pues efectivamente, mi estimado, ya pasó un año. Este evento lo llevamos a cabo siempre una vez al año. Antes de pandemia sí manejábamos dos ediciones, mayo y noviembre. Pues posteriormente nos estamos enfocando a la fecha más fuerte, ¿no? Que es mayo y ahorita pues es la edición número 23 que llevamos a cabo del evento. Guau, no puedo creer. O sea, ya sé que voy a sonar a chavorruco, pero pues yo me acuerdo cuando iniciaron y que a todos creo que nos parecía increíble, no se había hecho algo parecido. Y 23 ediciones. Así es. Sí, pues somos prácticamente de los pioneros, ¿no? Que iniciamos este tipo de eventos. Y fíjate que es muy bonito porque el evento es muy esperado. Los artesanos siempre buscan oportunidades donde presentar sus productos, servicios. O sea, y el enfoque de expo artesanal, pues es esa. Promocionar nuestra cultura, nuestras artesanías y todo en un evento, ¿no? Compactado con su área gastronómica, con su lengua artístico. Y pues lo bonito del evento es de que vienen de diversos estados de la república. Claro. Y yo creo, me imagino, digo, para todos, Mario, pero yo creo que para tantos mexicanos en el exterior que viven, por ejemplo, en el sur de California, que puedan venir y de repente encontrarse con todo esto que nos cuentas y de varias partes de la república, debe tener un valor también muy especial. Ahora, decías, los artesanos. Yo ahí veo sin duda que es el corazón de una actividad que, digo, es complejo armar una expo de esta magnitud y todo esto, pero finalmente ahí creo que veo el corazón de todo en los artesanos, Mario, platicanos de ello, porque incluso este año el Exporte Senal Tijuana 2024 lleva como título Sembrando Cultura. Así es, fíjate. Lo que pasa es que en esta edición en especial, aparte de las novedades y participantes nuevos que traemos, implementamos un área donde vamos a estar entrevistando a los participantes, pero realizando diversas artesanías ahí presentes. El fin de la actividad es de que el visitante vea por sí mismo que sí es el artesano directo. Se ha manejado un sistema de comercialización de la artesanía, el cual nosotros sí los invitamos a ellos, pero porque es familiar, es un núcleo familiar. O sea, la mamá, el papá realizan la artesanía y el hijo ya radicando aquí en Tijuana la promueve, la vende. O sea, entra como comercial, pero en un núcleo familiar. Entonces ya en el trayecto de estos 23 años que tenemos, sí identificamos a muchos que se manejan de esta manera. Pero vienen nuevos participantes que están fascinados con la idea de presentar su artesanía y un proceso algo pequeño de elaboración, pero estar presente ahí trayendo la artesanía para todos. El proceso, también parte del objetivo de esto es de que sea apreciada. O sea, prácticamente como se debe, porque es muy complejo. O sea, hay bordados que nos preguntan mucho, oye Mario, ¿por qué tiene un precio elevado? ¿Sabes por qué? Porque es bordado a mano y el artesano se tomó aproximadamente, hay bordados desde tres, seis, hasta un año. Así es. Para hacer un solo bordado. Son bordados únicos prácticamente, ¿no? Hay bordados típicos de diferentes regiones, ¿no? Vienen bordados típicos de Chiapas, Oaxaca, traemos también de Michoacán. O sea, traemos una diversidad en el evento y pues es un evento familiar. Sí, oye, eso que cuentas es súper importante, el asunto de darle su valor en sí a cada uno de los trabajos que hace en todas estas familias de artesanos. Y es una evolución, creo que si bien de alguna manera natural como la narraste, o sea, de que ahora vamos a que vean esta otra parte, al mismo tiempo creo que es de las más importantes, o sea, 23 años después están dando este paso en el que a lo mejor quienes estamos teniendo la oportunidad de viajar, nos hemos dado cuenta de cómo está el artesano haciendo la joya, haciendo el collar, haciendo el tejido, haciendo el bordado. Pero ya se había cumplido esta parte del proceso de comercialización, de llevarlo a otras partes de la República. Ahora también la fabricación, pero la conciencia que generas con esto que acabas de contar, sin duda me parece no solamente fantástica, sino increíblemente importante para estos objetivos que ya bien explicaste. Es por ello el Sembrando Cultura, que prácticamente nos traen su artesanía, el proceso, que es lo que nos falta a nosotros implementar. En ediciones anteriores sí se había dado, pero era dentro de su stand de participación, lo que lo hacía notorio únicamente para los visitantes que estaban en su momento. Ahora lo queremos implementar en un stand con espacio amplio, donde inclusive medios invitados nos van a acompañar para hacer la difusión del proceso y que todos puedan deleitarse del arte que lleva a hacer cualquier tipo de artesanía. Claro, y eso ya planea, digo, a lo mejor me voy a meter en cosas que no me tocan, pero me surge una pregunta que creo que es muy natural. ¿Lo van a grabar? ¿Lo van a transmitir? ¿Van a hacer algo en redes? Porque eso estaría padrísimo. Digo, para empezar, número uno, ir personalmente a ver todas las maravillas. Ver la maravilla de la fabricación, o por lo menos de una parte del proceso de fabricación, porque como bien decías, hay cosas que es tejer y tejer o coser y coser meses o años. Pero yo decía, ¿y qué padrísimo que eso quedara en las plataformas, en video, en redes? ¿Va a haber esa oportunidad también? Sí, claro, en nuestra página de Facebook, que es Exportes en Altijuana, ahí vamos a estar subiendo todos los en vivos y ahora obviamente vamos a procurar un video en general de todas las actividades del evento, en la que podamos ahora sí que captar todo el proceso que los artesanos van a presentar. Y estoy viendo justamente la página de Expo Artesanal Tijuana, así la encuentra en Facebook, en Instagram. Yo estoy viendo la de Facebook en este momento y ya hay mucho material que usted puede consultar de los diferentes tipos de ofertas que va a haber de Oaxaca, de Chiapas, de todas partes de la República, de Crochet. ¡Ay! Ah, comida, dulces. Ah, claro, también dulces típicos mexicanos. Exactamente, dulces típicos, ¿sabes? Es gastronomía, es artesanía, pero también es, entonces es gastronomía, folclor, etcétera. Platícanos cuándo y dónde es y cómo podemos seguirnos informando de todas estas actividades y de lo que vamos a encontrar en Expo Artesanal Tijuana. Mira, el evento lo vamos a llevar a cabo en la explanada del SECUT, del 9 al 12 de mayo, en un horario de 10 a 8 de la noche. Se pretende la participación de 120 expositores, el 70% son foráneos. 120, es un mundo de opciones. Así es. Excelente, va a estar de lujo. Y decías, también números artísticos. Ah, claro, claro, sí. El evento siempre ha ido acompañado por el folclor, ¿no? Mariachi, solistas. En este caso traemos también este, un poquito más, la diversidad artística la traemos un poquito más compactada, vaya. Ahora sí que traemos el horario a reventar de las presentaciones, ¿no? Sí, me imagino. Pero todo es con la evosiva cuestión de cultura mexicana. Todo es cultura mexicana. ¿Y es entrada libre? Es entrada libre, así es. Entrada libre, evento 100% familiar. Tenemos un área para los niños también. Claro, dentro del área gastronómica también traemos algunos participantes con botana y todo al niño. Nunca hay que olvidarlo, ¿no? Pues la familia va con el niño, entonces va a haber actividades, pintacaritas y sorpresas para los niños que nos estén acompañando en el evento. Bueno, pues Expo Artesanal Tijuana 2024, del jueves 9 al domingo 12 de mayo, en la explanada del SECUT. Son cuatro días de música, baile, gastronomía, artesanía, folclor. ¿El horario? Entrada libre, ya dijimos. ¿El horario esos días? De 10 a 8, perdón, de 12 a 8 de la noche. De 12 del mediodía a 8 de la noche, perfecto. No, así no me levanto temprano. Cuando no me toca, claro, por supuesto. A eso me refiero porque incluye todo un fin de semana, o sea, jueves y viernes, pero todo el fin de semana, viernes, sábado y domingo, lo cual además está genial. Y en un lugar como el SECUT, pues qué mejor. Oye, Mario, como siempre un placer, ¿algo que agregar antes de despedirnos? Pues la invitación abierta a todos los que nos están escuchando, que vengan a apoyar al artesano. Bueno, sí resulta un poco difícil para ellos el venir aquí, pero pues están haciendo su esfuerzo, aquí los vamos a tener. Pues invitar a todos, ¿no? A que nos acompañen en el evento, reitero, del 9 al 12 de mayo en la explanada del SECUT. Oye, aquí tenemos un mensaje del público que dicen por WhatsApp. Dicen, oye, esa persona que estás entrevistando a la expo artesanal, su voz me parece conocida. Mira, pergúntale si no es locutor. ¿Eres locutor? No. ¿Eres presentador? No. ¿No ha sido, no ha sido, dicen que su voz, dicen, su voz me parece muy, muy familiar? Pues he tenido otras, muchas entrevistas, a lo mejor en, como también realizamos otro tipo de eventos. Entonces, a lo mejor por ahí. ¿Tú también realizas actividades así de conducción ahí en la expo artesanal? A lo mejor de ahí que han ido. ¿No? No. Bueno, pero vos de locutor sí tienes. Un día me enfermé, me acuerdo, llegando de primaria, me puse muy ronco y se me quedó la voz. Pero no, no, nunca he hecho. Ah, bueno, yo creo que hay que ser por eso dicen, es que tiene, me están diciendo, es que tiene voz del locutor. Bueno, Mario, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Éxito y por aquí nos vemos muy pronto. Recuerde, del 9 al 12 de mayo en el SECUT, Exporte Senal, Tijuana 2024. Gracias, Mario, nos vemos pronto. Gracias. Es Mario Murriete, el director general del Exporte Senal Tijuana.